Bien, en este tutorial les voy a mostrar cómo descargar documentos para el curso de Inglés 2. Lo primero que voy a hacer es colocar el cursor sobre English To y aparece un menú. Vamos a seleccionar Lists, donde se encuentran una serie de documentos que ustedes puedan descargar. Vamos a seleccionar Adverbs, voy a hacer clic allí. Y vamos a esperar a que se cargue la página. Ya se cargó la página, entonces lo que voy a hacer ahora es desplazar la página hacia abajo utilizando el mouse. Y voy a hacer clic en el botón Download, Descargar. Tengo dos opciones, o lo abro o lo guardo a mi computadora. Lo voy a guardar a mi computadora, hago clic en OK. Aparece acá el mensaje que ya se guardó el archivo y aquí está guardado en mi computadora. Entonces puedo hacer dos cosas, o lanzo este documento a una de las carpetas que he creado para mi curso de Inglés 2, o hago clic directamente para contratar o confirmar que descargue el archivo y allí lo tengo.